En este caso, nosotros estamos haciendo mucho el énfasis en empresas, tanto que quieren exportar, como las empresas también que quieren, digamos, invertir en Francia. Dentro de lo que es la presentación en realidad, yo quisiera presentarle dos videos, no sé si ya lo tienen, lo tienen ya para poder presentarles. Gracias. Y como les vine diciendo, dentro del marco de la política de la reforma del Estado francés, nosotros lo que queremos hacer es, digamos, trabajar sobre todo con las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas en realidad ya tienen, digamos, contactos con sus pares franceses, entonces la idea nuestra dentro del dispositivo de la reforma del Estado francés es poder trabajar con la pequeña y mediana industria peruana, y viceversa. Aquí, en este momento, por ejemplo, para hacerles un comentario, tenemos la visita de la región francesa de la Quiten. Estamos con ruedas de negocios en este momento con diferentes sectores. Una muestra de ellos que ya tenemos, por ejemplo, en el campo de la ganadería, la raza que se llama la Blonda Quiten, que es una raza que, digamos, cárnica con beneficios muy elevados. Para ponerle un ejemplo, tenemos, por ejemplo, una… digamos, el ganado a seis o ocho meses que puede pesar hasta mil o mil doscientos kilos, con rendimiento de seiscientos, ¿no? León de la… todo lo que es la carcasa. Y esto lo pueden encontrar ustedes en Lurín, porque trabajamos con una asociación de ganaderos. Entonces, lo que yo quiero mostrarles a ustedes es, digamos, ya lo que es, qué hay allá en el Perú de Francia, porque a veces por la distancia son diez mil kilómetros, parece lejos, pero en realidad ya hay, digamos, aquí productos franceses y otros que los invitamos propiamente a poder, digamos, tomar contacto con las empresas. Francia es un país de contrastes, pero no hay un mayor contraste que entre la manera que otros perciben a Francia y la manera que realmente es. Francia es un país. Francia es un país. ¡Gracias! 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 Every hotel is a sort of experience and here perhaps it's a more strange bizarro quand même ¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad lo que quería mostrar un poco, de manera bien sucinta, digamos, lo que Francia, digamos, puede proponer al mundo, lo que Francia puede adaptarse también a las necesidades de las empresas y, bueno, como sabrán, es un país de 65 millones de habitantes con un poder adquisitivo muy alto y ya las empresas peruanas, sobre todo en el sector agroindustria, es un sector importante y en el cual ya se exporta, digamos, a Francia, que en realidad es más del 70% de las exportaciones de productos agrícolos alimentarios, es, digamos, la cantidad que productos peruanos exportan hacia Francia. Bueno, también anunciarles que Francia, al querer mostrar el primer vídeo, es decirles que Francia está cambiando. ¿A qué está cambiando Francia? Francia, inclusive, dentro de sus reformas, tanto de dispositivo de acompañamiento a las empresas, también ha ido cambiando dentro de una reforma territorial. Lo que les muestro es algo muy reciente, es la nueva, digamos, distribución de las regiones francesas. Esto es muy reciente, esto es a partir de diciembre, de hecho, del año pasado, en el cual se ha querido, digamos, poder tener regiones con, digamos, características similares y que algunas de ellas, por ejemplo, como les decía, están presentes, que ya están presentes en Perú. Por ejemplo, aquí tienen este lado, decimos tanto con el cursor, esta región, por ejemplo, está viniendo durante 15 días, la región de Lorraine y la región de Alsace, que tenemos entre marzo y abril. Y vienen empresas de todos los sectores, diversos sectores. Entonces, no deben tomar contacto con nosotros si alguno de ellos tiene interés, se pueden tomar contacto con una de esas empresas. Y para hablar un poquito de las relaciones comerciales entre Perú y Francia, bueno, sabemos aquí que las exportaciones francesas del Perú ha ido con una tendencia a la alza, con una ligera baja en el 2014, debido al contexto internacional y propiamente también la que ha pasado Francia. Y como ven ahí en el gráfico, más del 80% está representado por lo que son los productos manufacturados. Y en otro sentido, las exportaciones peruanas a Francia, en el 2014 ha habido un aumento con relación al 2013, y como verán, dentro de lo que es el producto tradicional y no tradicionales, bueno, 25% de lo que es tradicionales, ven los productos de un pesquero, agrícolas, petróleo, derivados, entre otros, y los no tradicionales, como son los precuarios, hidrógicos y metalúrgicos, que representan en realidad el 75%. ¿Qué quiere decir estas cifras? Lo que nosotros queremos es que en el Perú, digamos, pueda aprovechar lo que Francia puede aportar para dar valor agregado a los productos. Si bien es cierto, el Perú es un exportador importante en toques de productos agrícolas y todo lo que es en productos del sector minero o síndrome metalúrgico, lo que queremos contribuir en el Perú es a través de darle un valor agregado, es decir, la transformación de productos. Por eso, hago el énfasis en decir que, si bien las empresas grandes ya saben, exportan, y de repente no necesitan tanto el apoyo de otros organismos, en el caso nuestro, hacemos el énfasis, queremos trabajar con las pequeñas y las medianas industrias. Bueno, la industria agroalimentaria es para solamente un ejemplo, somos un actor importante a nivel mundial y las empresas en las cuales queremos trabajar, las 1.300 empresas que en Francia existen, que sean dedicadas a esta industria, son aquellas las que quieren tomar contacto en el Perú. Para decirles unas cifras, nosotros del año 2012 a 2013, hemos pasado de tener, digamos, 10 a 15 empresas a tener 50, y en el 2014 hemos llegado casi a 275. En términos de relación de contactos comerciales, por ejemplo, con empresas peruanas. La ganadería. Hace poco yo les decía, por ejemplo, que hay una región, esta región que está aquí, está de divisita, que es la región de Aquiten. Nosotros, con orgullo, siempre le decimos una muestra, para muestra un botón, tenemos aquí esta raza que es cárnica, que el cual, como les digo, si ustedes quieren tomar contacto, la Asociación de Ganaderos en el sur del Perú, así como una región, que sean mis cosas así, en Cerro de Pasco, ya tienen esa raza. Lo hemos probado tanto en Lima como en condiciones tropicales. Los resultados son muy buenos, son muy alentadores. Y seguimos trabajando para introducir otras razas, como la raza Normanda, la que tienen aquí abajo, que es una raza que existió hace un tiempo en Arequipa, desapareció, y la que queremos es volver, digamos, a introducirla. ¿Por qué? Porque se adapta muy bien. Esta raza, por ejemplo, se adapta también muy bien en la región de Cajamarca, donde también hemos tenido ya, digamos, algunos proyectos pilotos. Como les decía, en el Perú, en realidad, existen materiales de tecnología francesa. Aquí hay algunas industrias que utilizan ese tipo de producto, que es para el envasado y embalaje, equipos para panadería. De hecho, ¿por qué? Porque también estas empresas han ido a participar en nuestras ferias internacionales, que también les voy a mostrar en un momento. Y minilecherías para pequeñas industrias que, en realidad, desarrollen ese tipo de actividad, en el tema de lo que es la agroindustria. Y en el tema de la gran distribución, bueno, conocerán seguramente, perdón, han tenido seguramente la oportunidad de escuchar las cadenas de supermercados, como Carrefour, Antemarché, Casino, Amesio Europea. Lo que queremos decirles es que ya en el Perú también tenemos oficinas de compras regionales establecidas en el Perú. Por ejemplo, la empresa Amesio Europea, después del año 2012, se encuentra aquí en el Perú para poder comprar productos peruanos. Y no es necesidad de que tengan contacto directo con Francia, sino a través de esta oficina de compras, que es regional, y que a través de contacto con el representante en el Perú, que es una directora, pueden ustedes, digamos, canalizar sus productos. Otra de las empresas que también tienen una oficina de compras en el Perú es Antemarché. Antemarché, hace dos años aproximadamente, también tienen una oficina de compras para todo lo que es de frutas y legumbres. Entonces, aquí en Lima, como les digo, ya tienen ya un contacto, tomen contacto con nosotros para poder darle las, digamos, las coordenadas de estas empresas y puedan, digamos, tener, digamos, el contacto ya del caso aquí en Lima. Otras industrias varias, en realidad tenemos como las balizas, por ejemplo, que son, que ya se encuentran, por ejemplo, dentro de lo que es el uso para las centrales hidroeléctricas. Tenemos conversaciones con el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, por el utilizo de este tipo de materiales. Y otros, digamos, tipos, digamos, de materiales que también se encuentran en el Perú, dentro de la familia que les quería presentar, ¿no? Bueno, ustedes conocen un poco ya lo que es la industria cosmética, las grandes marcas francesas. Les digo en este caso que si bien es cierto que hay empresas que ya tienen, digamos, una presencia internacional, que es muy conocida las marcas francesas, existen todavía laboratorios que también quieren tomar contacto con empresas, con pequeñas bienes empresas, porque hay otras empresas que también pueden fabricar con, digamos, un producto con la marca de su empresa. Entonces, con productos franceses. Y eso, dentro, por ejemplo, de esta misión que actualmente la tenemos en Lima, tienen contacto con estas empresas que quieren fabricar, quieren tener productos de calidad poniendo la marca de la empresa peruana. Dispositivos médicos, igual, somos un actor importante de lo que es este tipo de materiales. Hemos tenido también empresas aquí que se encuentran en plena prospección de mercado para encontrar aquellos importadores de ese tipo de productos, ¿no?, que les interesa el sector médico. La industria farmacéutica, bueno, Sanofi Pastiao, que es uno de los factores mundiales también dentro de lo que es el tema de la industria farmacéutica, como verán, las cifras son elocuentes, pero también les digo que hay otras empresas de laboratorios dentro de la industria que también están prestos a tomar contactos aquí en el Perú con sus pares peruanos. Bueno, algo que es el turismo también, tanto en Perú como en Francia son importantes. Aquí tienen ustedes, las cifras son elocuentes. En realidad, el turismo es algo muy importante en Francia. Pero el flujo, dentro de lo que es flujo, como el flujo de turistas franceses, si no me equivoco, es el segundo más importante de turistas europeos que vienen al Perú. Y se ha ido incrementando esto paulatinamente. Lo que les quiero presentar, porque también tenemos una presencia muy importante de lo que son ferias y salones, es lo que es también un video muy corto de que nosotros representamos a Promo Salón, que agrupa más o menos a 90 salones internacionales que son en Francia. Les invito a ver este video. Les salones françaises son des salones pour l'essentiel internationaux qui attirent énormément de visiteurs issus du monde entier. Leur objectif, faire des contacts, faire des ventes, venir faire du business. C'est pour l'exposant, la façon de voir l'offre des concurrents, les tendances qui vont s'opérer sur le secteur et le futur. Pour le visiteur, c'est de voir l'intégralité du marché sur un même endroit, c'est de voir également, de façon prospective, qu'est-ce qui va se faire demain. Hey, I'm from Vietnam, Singapore, Germany, Tunisia, Philippines, Pakistan, Switzerland, I'm from England, Portugal. Facebook, des Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. L'objectif es de continuar a invertir de forma muy sensible para mejorar el acceso de salas, de exposantes y de visitantes en esta destinación. Gracias. Como verán es una presentación muy sucinta de lo que es esta presentación de lo que son las ferias en Francia. Entonces, hemos tenido la posibilidad también de acompañar a delegaciones en varias de estas ferias. La próxima que tenemos actualmente en promoción es la Feria Maison Aujet, que es una feria de todo lo que es la gama de decoración. Y un tanto para no, digamos, deslocalizar las ferias, esta feria que tuvo lugar en enero y febrero en París, este año estamos haciendo que la feria que ha tenido lugar en París sea también en Miami en el mes de mayo. Así que a todas aquellas empresas, ustedes, señores empresarios, señoras empresarias, que estén interesadas por ese tema de la decoración, sabiendo que hay un tema, bueno, la construcción actualmente, es el boom de la construcción, ustedes también pueden, digamos, tomar contacto con nosotros y ver cuáles son las nuevas tendencias. Los principales actores internacionales de estas ferias estarán presentes y nos van a tomar contacto con nosotros. Y bueno, para decirles rápidamente que también tenemos presencia en el Perú, estamos preparando el pabellón francés con más o menos 20 empresas francesas en la Feria Minera Extermina en Arequipa. También tenemos presencia en ferias como la agroindustria y todas aquellas en el cual son representativas y que podemos, digamos, si bien en cierto algunos no puedan ir, pero de repente puedan también, a Francia, pero puedan participar y tomando contacto con aquellas princesas que puedan formar parte de la delegación que vienen a participar en estos eventos. En realidad eso es todo lo que quería decirles. Sé que el tiempo es corto. Por favor, no vayan a tomar contacto con nosotros. La puerta está abierta. Francia es un país muy abierto. Ustedes lo conocen, lo saben, por historia, por tradición. Así que, por favor, los invito a tomar contacto con nosotros y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias.